Muy buenas tardes a los señores y señoras diputados presentes y quienes están comunicados telemáticamente. El acta de la sesión ciento cincuenta y seis se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión ciento cincuenta y siete queda a disposición de la comisión. Enseguida el señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Señor secretario, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Se recibió solo se ha recibido solo un documento del ministro de defensa en el cual informa los procesos administrativos que se han iniciado en relación con la muerte del señor Romario Veloz, así como las graves lesiones sufridas por los señores Rolando Robledo y César Vélez a causa de disparos percutados por funcionarios del ejército en las manifestaciones sociales verificadas el veinte de octubre de dos mil veinte en la serena, dando con ello respuesta y cumplimiento a un oficio de esta comisión eh eh despachado con anterioridad. Esa es toda la cuenta señor presidente. Gracias señor secretario. ¿Algún eh comentario respecto a los documentos eh recibidos? Ni presencial ni telemáticamente? Bien. eh en puntos varios ofrezco la palabra. ¿Diputado? 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 Gracias presidente. Bueno, antes de de referirme a lo que iba a proponer, quiero enviarle eh mis condolencias mía y de parte de mi señora también a la presidenta de la comisión, Emilia Anullado por su pérdida, bueno, y mucha fuerza, mucho un buen para ella, que seguro a lo mejor puede en algún momento conectarse tal vez. Eso primero, presidente. Y segundo, eh la semana me reuní con la asociación histórica de funcionarios del del INDH y hace como un mes o tal vez un poco más me reuní con otra asociación también de trabajadores del INDH porque son dos asociaciones y las dos eh me plantearon problemas que tienen al interior y relacionados con el funcionamiento de esta y me pidieron que que pudiera interceder aquí en la comisión para que los puedan escuchar, aunque sea unos diez minutos, no sé, a las dos asociaciones eh dicen de que ellos ya enviaron, por ejemplo, me mandaron unas copias de julio eh solicitud de de audiencia en la comisión y las dos asociaciones tienen ya enviadas hace tiempo solicitudes y no habían cursado tal vez, no sé por qué, pero por eso quería hacer la solicitud acá eh presidente. Gracias, eso. Gracias, diputado Barrera. Presidente. Diputado Miquel Crispi tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, sobre el mismo punto eh creo que, bueno, también he tenido reuniones con asociaciones de de funcionarios del INDH que están en una movilización que tiene más de cuarenta días sumado a la toma del INDH. Eh y creo que es urgente que que el INDH, su director y su consejo resuelvan este conflicto que hasta el momento creo que han han tenido pocas capacidades de generar un diálogo efectivo con con las partes porque al final se le hace un daño a toda la institución y el INDH, una institución eh muy relevante. eh y en ese mismo sentido reforzar la la solicitud que hacía el diputado Boris Barrera, pero solicitar también que en ese que en ese espacio esté eh don Sergio Mico porque o si no es como un diálogo de sordos, vamos a tener una sesión en que van a estar las dirigencias eh y después de la siguiente vamos a acordar que venga eh el presidente del consejo el director Sergio Mico y y no va a pasar nada. Entonces yo creo que es importante que que esta comisión juegue un rol porque han tenido muchos problemas para poder avanzar y acá hay temas eh al parecer bien estructurales y no podemos tener eh un conflicto abierto en el INDH y esta comisión tiene les totalmente pertinente de intentar jugar un rol de intermediación eh que podría comenzar en una próxima sesión con con tanto con los funcionarios de sus gremios como con con los directivos del del INDH, con los consejeros. Gracias diputado Crispi, diputado Venegas, tiene la palabra diputado. Gracias presidente, saludar a todos los eh estimados colegas y a quienes nos acompañan. Yo quisiera sumarme y además hacer una sugerencia en orden a enviar unas condolencias a través de la secretaría eh no es cierto de toda la comisión a a nuestra presidenta Emilia Anullado por la lamentable pérdida de su madre. Eh yo cada uno de nosotros seguramente ha hecho alguna gestión, le ha enviado un WhatsApp, la ha podido llamar, pero sería mi sugerencia es que sea formal de la comisión en su conjunto. En segundo lugar, en relación al tema que se ha propuesto por el diputado Barrera y que ha respaldado al diputado señor Crispi y que tiene que ver con este conflicto que está instalado en el en la NDH, yo creo que lo primero que debemos hacer es eh dar cumplimiento a lo que sostienen de que hay hechas y formalizadas solicitudes de audiencias a esta comisión de las de las organizaciones. Y entonces, a la mayor prioridad, con la debida consulta a nuestra presidenta titular, tratar de convocar e invitarlos. Y creo que no no afectaría, ¿no es cierto?, el el invitar en esa misma oportunidad al señor director del INEH. Aunque yo dificulto que nosotros seamos algo así como un árbitro arbitrador en conflicto de esta naturaleza. No, no creo que sea nuestra, pero escuchar sí que es nuestra responsabilidad y tratar de de colaborar. Eso. Gracias, diputado Venegas. Dos cosas. En primer lugar, acoger y creo que sería extraordinariamente oportuno que manifestáramos nuestro pesar por el fallecimiento de la madre de nuestra presidenta. Y creo que no habría inconveniente que a nombre de la comisión se hiciera a través de la secretaría, expresando el sentir de todos los miembros de esta comisión, que es lo que corresponde. ¿Hay acuerdo en eso? Bien, al parecer hay acuerdo, señor secretario, por lo tanto se adopta y por lo tanto se hace llegar esta nota de condolencia, que entre paréntesis nos ha afectado mucho y comprendemos el estado en que ella se encuentra. Y en segundo lugar, respecto a la propuesta que han hecho los diputados que han intervenido, me parece que lo indicado sería precisamente tomar el acuerdo de recibirlos. Pero sería importante también dentro del curso de la semana o después, dentro de la semana distrital, tomar contacto telefónico con la presidenta a fin de que podamos, después que pasen algunos días, por supuesto, tomar alguna determinación respecto de la fecha, haciendo presente que hay una solicitud en curso desde hace algún tiempo. Por lo tanto, me parece que sería extraordinariamente oportuno dar acogida a esa solicitud en un momento preciso como este, en que están en una situación absolutamente crítica. ¿Hay acuerdo en eso? Sí. Presidente, sí. Diputado Venegas. No, solo que, dada la urgencia, por lo que ya se ha prolongado el conflicto, yo sugeriría plantearle a nuestra distinguida presidenta titular que lo hagamos inmediatamente en la próxima sesión ordinaria de vuelta de la semana distrital. Perfecto. Sí. Claro, porque si la presidenta tenía alguna otra planificación y la modificamos sin perturbar tomando el acuerdo, eso sería lo ideal. Así que si hay acuerdo por parte de la comisión respecto a que lo hagamos en la siguiente sesión. Bueno, bien, acordado. Así será, señores diputados. Continúa ofrecida la palabra en varios. Bien, no hay más intervenciones. En la orden del día, ¿no? Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero, recibí al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín Fernández, para que informe acerca del trascendido en medios de prensa nacional que afirman que se estaría reduciendo las condenas a detenidos por delitos de lesa humanidad. Asisten con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela Agüero, que me imagino que está en pantalla, y la subsecretaria de Derechos Humanos, la señora Lorena Recavarren. Como aquí visualizamos al señor ministro y ambos subsecretarios, ¿no es así? Le entregamos el saludo, ministro, subsecretario, sí. Les ofrecemos la palabra para ser escuchados por la comisión respecto al tema que acabo de señalar. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo a usted y a las diputadas y diputados que forman parte de esta comisión, al personal de su secretaría. Efectivamente, aquí estoy junto a nuestro subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela y de Derechos Humanos, Lorena Recavarren, acompañado también de nuestros equipos que tienen particular versación sobre los temas que se nos ha solicitado informar. Antes de ello, quiero también sumarme a las condolencias que se han manifestado en la comisión por el fallecimiento de la madre de la presidenta de esta comisión, la presidenta titular, la diputada Mila Nullado, a quien, por favor, le rogamos también le hagan extensivo nuestros saludos, que, por cierto, se los haremos llegar desde el ministerio. Nos han pedido informar acerca de la situación referida a los indultos de carácter humanitario que otorga el Ejecutivo, el presidente de la República, a raíz de las atribuciones que en esta materia le confieren la Constitución y las leyes, y al mismo tiempo, respecto de la aplicación de la ley que permite la reducción de condenas, con particular énfasis en las personas que han sido beneficiadas por este beneficio legal que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad. En la sesión pasada pudimos apreciar, antes de intervenir por el proyecto de ley a que fuimos invitados, que el diputado Miguel Crispi, si mal no recuerdo, hizo referencia a un documento de unos abogados que se habían referido a esta materia, documento que hasta ese minuto nosotros desconocíamos, pero después hemos tenido acceso a él y ha tenido, por cierto, también mucha difusión y nos parece por lo mismo, muy necesario e importante hacer una muy pormenorizada descripción porque nos sorprende ver mucha desinformación y es probable que por lo complejo de estas materias eso tenga perfecta explicación. Voy a hacer una exposición que toma dos aspectos. Por una parte voy a iniciarla con el tema del indulto y luego me referiré a la rebaja de condena a partir de su ley y su aplicación a las personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad. Respecto del primero de los temas, del indulto particular, este beneficio se encuentra considerado constitucionalmente en el artículo 32, número 14 de nuestra Constitución, como una atribución especial del Presidente de la República en los casos y formas que determine la ley. Así, el artículo 93, número 4 del Código Penal contempla al indulto como una forma de extinguir la responsabilidad penal, mientras que la ley 1850 de 1981, modificada en 2011 mediante ley 20.507 que fija las normas generales para conceder indultos particulares y su reglamento, el decreto 1542 de 1982 de este Ministerio, contempla su regulación. A su vez se complementan las normas ya señaladas con la ley orgánica del Ministerio de Justicia y su reglamento orgánico, los que entregan a esta cartera la función de asesorar al Presidente de la República en la materia y de tramitar las solicitudes que al efecto se ingresen para su conocimiento y resolución. Hay que agregar adicionalmente que conforme al Decreto 9.24 de 1981 de este Ministerio, el Presidente de la República delega su facultad discrecional en el Ministro de Justicia y Derechos Humanos en los siguientes casos. Uno cuando se niega el beneficio, enseguida cuando el beneficio no recae en personas condenadas a pena de muerte o a presidio perpetuo, y enseguida cuando el beneficio no recae en personas condenadas por delitos contra la seguridad del Estado o por delitos contemplados en los artículos 3º y 16 de la Ley 20.000 y en los artículos 362 y 366 bis del Código Penal. En esas situaciones, el decreto respectivo lo suscribió el Ministro de Justicia y Derechos Humanos bajo la fórmula por orden del Presidente de la República. Conforme anterior, la característica fundamental de este beneficio, el cual puede ser otorgado en tres modalidades de remisión, de reducción o de conmutación de la pena, es su discrecionalidad. Esto es la facultad que tiene la autoridad, exclusiva del Poder Ejecutivo, para decretar la entrega o denegación del beneficio sin eximirse del cumplimiento de la exigencia de la legalidad y sometimiento a los principios básicos de todo acto administrativo. En este sentido, el acto terminal que resuelve la bendición de indulto particular está entregado a una decisión de carácter subjetivo, pero el acto administrativo y su procedimiento previo se encuentran sujeto a determinados condicionamientos legales que es imperioso cumplir. Así, la Ley 18.050 contempla requisitos de procedencia para formular la solicitud, es decir, tratarse de personas condenadas por sentencia ejecutoriada y no haber sido condenadas por conductas terroristas, que en el evento de no concurrir impiden dar curso a la tramitación de la petición. Asimismo, la ley indica en su artículo 4º causales de denegación de la solicitud del indulto. Entre ellas, cuando la persona condenada no esté cumpliendo su condena en el respectivo establecimiento o lugar de residencia, según corresponda, cuando se formule antes de haber transcurrido un año, desde la fecha del decreto que haya rechazado una solicitud anterior, cuando se tratara de delincuentes habituales o de condenados que hubieran obtenido indulto anteriormente, cuando no hubieran cumplido a lo menos la mitad o los dos tercios de la pena dependiendo de los delitos por los cuales las personas hayan sido condenadas, y cuando habiendo obtenido la libertad condicional, se les hubiera revocado este beneficio y no fueran acreedores al indulto según el Tribunal de Conducta del respectivo establecimiento. La concurrencia de alguna de estas causales no constituye impedimento para solicitar y tramitar la solicitud de indulto, pero sí para otorgarlo. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, una persona condenada puede solicitar indulto sin más exigencia cuando le falte por cumplir menos de tres meses de su condena. En casos calificados y mediante decreto supremo fundado, el Presidente de la República puede prescindir de los requisitos establecidos en la ley y de los trámites indicados previamente, siempre que el beneficiado esté condenado por sentencias ejecutorias y no se trate de conductas terroríficas. De acuerdo a lo previsto en esta norma, entonces, aun cuando respecto a un solicitante de indulto concurra una o más de las causales de denegación del artículo 4º de la ley 18.050, la autoridad podrá igualmente conceder el beneficio en el evento que, a su juicio, las razones del peticionario reúna las características de excepcionalidad, como podrían ser, por ejemplo, razones de salud. No obstante, el solicitante deberá cumplir siempre con los requisitos de procedencia. A todo lo anterior se suma el control preventivo realizado a través del trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República antes de no la dedicación a las personas beneficiadas en los casos de aquellos decretos en que, por operar, por no operar la delegación, son firmados por el Presidente de la República. ¿Cómo se tramita la solicitud de indulto? Un elemento relevante en la tramitación de las pensiones de indulto particular es el rol de Gendarmería de Chile en el cumplimiento de las normas reglamentarias del indulto particular. En efecto, cada vez que Gendarmería recibe una solicitud de indulto de una persona condenada sometida a su control, se debe remitir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el Director Nacional un expediente que contiene toda la información intrapenitenciaria, cómputos, informe psicológico, social, laboral, educacional y de salud. Y, por cierto, los antecedentes judiciales de cada persona condenada. Respecto del indulto humanitario, este tiene algunas particularidades. A saber, una vez que los expedientes de cada solicitante de indulto particular ingresan a esta Secretaría de Estado y, en tanto, las solicitudes se formulan por razones graves de salud, a esto se refiere el indulto humanitario, se dispone oficiar. Adicionalmente al informe de salud que ya viene en el informe de Gendarmería, se dispone oficiar al servicio médico legal a fin de determinar el actual estado de salud de la persona condenada, su nivel de autovalencia, las posibilidades que tiene de su recuperación, y el tiempo estimado de sobrevida a fin de resolver la petición, ya que se evalúan siempre, caso a caso, y se hacen dentro de un marco objetivo y técnico. De esta manera, junto con los antecedentes remitidos por Gendarmería y el análisis jurídico y documental interno, la autoridad puede formarse una mejor convicción al momento de resolver, habiendo evaluado la totalidad de los antecedentes técnicos aportados por los servicios. En este punto es importante relevar el ejercicio de evaluación y ponderación de antecedentes que se realicen en esta etapa, en la cual la concurrencia de razones de índole humanitaria puede determinar la concesión del beneficio en casos muy excepcionales, como en de las personas de edad avanzada o que se encuentran afectadas por patologías graves que se traduzcan en estado de postración, bajo nivel de autovalencia y principalmente riesgo de muerte inminente. En estos casos, motivos de profundo sentimiento humanitario, se puede llegar a la convicción de que en atención a que esta persona que está cerca de sufrir en forma inminente, el momento final de su existencia puede convenir por respeto a la dignidad de la persona y esta muera rodeado de sus familiares más cercanos, conmutándoles la pena de presidio por la de reclusión domiciliaria total. Pero esta materia acaba de recordar las palabras del director de la División de las Américas de Human Rights Watch, señor José Miguel Vivanco, que formulara en la Comisión de Constitución del Senado el 16 de junio del año pasado, quien en el marco del proyecto de discusión de ley de indulto humanitario, señaló todos los recursos, incluidos los responsables por las más graves atrocidades, merecen un trato justo y digno durante su detención, incluyendo la posibilidad de ser liberado cuando las circunstancias lo ameritan y en particular si padecen enfermedades graves. Pues bien, una vez finalizada la tramitación y notificado el acto administrativo que concede el beneficio, este es publicado en el barren de transparencia activa que mantiene este ministerio en su página web, su Secretaría de Justicia, actos y resoluciones con efectos sobre terceros que cualquiera puede consultar, sin perjuicio de que cada vez que ha sido requerido este ministerio por transparencia o por fiscalización de algún diputado o diputada, ciertamente será entregado la información completa. Con todo, nuestro gobierno, consciente de las dificultades que tiene el ejercicio de esta atribución presidencial de indulto humanitario, presentó el 18 de diciembre del 2018 un proyecto de ley humanitaria, el boletín 12.345-07, el que le entrega a los tribunales de justicia la atribución de otorgar este indulto computativo por razones humanitarias, a través del cual se sustituiría la pena de privación de libertad para aquellos condenados que estén diagnosticados con una enfermedad en fase terminal, aquellos que por cualquier causa tengan un menoscabo físico grave y que les produque una dependencia severa, y aquellos de 75 años o más que hubieran cumplido a lo menos la mitad de la pena impuesta con excepción de los condenados a pena perpetua, simple o calificada, quienes deberán cumplir 20 o 40 años de privación de libertad respectivamente. Esta posibilidad, ciertamente, repito, es de sustitución de la pena de privación de libertad por arresto domiciliario total. Esta iniciativa está aún en trámite en el Senado a la espera de su discusión en la sala. Pero quiero resaltar el hecho de que la voluntad del Ejecutivo es que el análisis de este tipo de situaciones se realiza en el marco de los tribunales de justicia, evitando así la definición administrativa de materias de tan alta complejidad. Entrando a precisar los indultos solicitados y concedidos en esta materia, quiero señalar que esta Secretaría de Estado, de acuerdo a sus competencias legales dada por su ley orgánica durante la actual administración, ha tramitado un total de 203 solicitudes de indulto particular, 203, de las cuales se han concedido 23 y se han denegado 180. de este universo, 61 de estas solicitudes corresponden a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y de estas 60 y una solo 6 han sido concedidas. En otras palabras, de las 203 solicitudes, hay 180 que corresponden a otros delitos, delitos comunes, de los cuales se han otorgado 17. todos los beneficiados por las concesiones que otorga el presidente de la república por esta vía, que son 6, de ellas 4 ya han fallecido y todas fueron en la modalidad de conmutación del saldo de la pena privativa de libertad por la de reclusión domiciliaria total bajo el control de Gendarmería de Chile y fundadas en el estado de salud de cada peticionario. Están aquí los nombres de las personas que han sido beneficiadas y también de quienes de estos 6 han fallecido. Existe en estos minutos un recurso de protección respecto de uno de estos casos, el que se refiere a Hugo Prado Contreras, condenado por el delito de secuestro calificado, quien recibió el beneficio de inducto particular mediante decreto exento 2268 del 14 de diciembre de 2020. La acción de protección fue interpuesta por doña Anodina Muñoz Otárola, representada por los abogados Nelson Caucoto Pereira, Pablo Fuenzalía Valenzuela y Francisco Bustos Bustos en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, solicitando a la Corte de Apelación en dejar sin efecto el decreto ya referido. Puedo recalcar que estos abogados son, junto a otros, los autores del informe que ha conocido esta comisión. Esta secretaría ha evaluado el informe que ordenara la Corte en forma y tiempo encontrándose la causa en relación desde el 10 de mayo del 2021. El informe ingresado al efecto junto con exponer el marco legal del inducto particular, desarrolla lo referente a su naturaleza discrecional y expone en detalle lo referido a los antecedentes que se tuvieron en vista para resolver la petición del condenado Prado Contreras. Además, sustenta su postura en primer lugar en la extemporaneidad del recurso, ya que el recurrente contabiliza el plazo de imposición desde que se enteró por la prensa de la concesión del recurso, y enseguida en que el beneficio no se concedió de manera indebida, caprichosa ni arbitraria por parte de la autoridad ministerial, ni buscando menos todavía ninguna forma de impunidad. En este sentido, el indulso se sustentó en su modalidad conmutativa por la de reclusión domiciliaria total y no de remisión ni de reducción del saldo de la pena. De esta manera, Hugo Prado Contreras se mantendrá bajo control de Gendarmería de Chile hasta el 20 de abril del 2022, fecha en que termina su condena. Asimismo, se señala que la autoridad en lo relativo a esta concesión de este beneficio y para este caso en particular tuvo en especial consideración las razones de salud humanitarias y la avanzada edad del penitenciario, 86 años de edad, y agrega que el derecho internacional de los derechos humanos no prohíbe expresamente los beneficios en ejecución de la pena para esta categoría de condenados, pero sí establece requisitos mucho más exigentes. En esta misma línea, los estándares internacionales exigen dar trato humano a las personas condenadas, regla que tiene que compatibilizarse con las obligaciones que tiene el Estado de Chile con respecto a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Están aquí, presidente, todos los antecedentes de los 61 peticionarios de indulto humanitario que han sido condenados por delito de lesa humanidad y los 6 y 55 individualizados específicamente, individualmente. Se los haremos llegar, por cierto, con esta minuta en su debido momento. Vamos a referirme ahora al beneficio de reducción de condena, el que se otorga en virtud de la ley 19.856. Este beneficio fue otorgado por esta ley que se denomina que crea un sistema de reinserción social de los condenados en base a la observación de buena conducta. Fue publicada el 4 de febrero del 2003 y, por su reglamento, el decreto 685 de 29 de noviembre de 2003. Esta normativa permite que las personas condenadas a una pena privativa de libertad pueden reducir el tiempo de duración de su condena una vez que hayan demostrado un comportamiento sobresaliente. Así, como consecuencia de la calificación de este comportamiento como sobresaliente, se reducen en forma matemática, establece la ley el periodo, que son dos meses de condena si la persona privada de libertad ha cumplido menos de la mitad de su condena y tres meses si ya ha cumplido más de la mitad. De manera que, reuniéndose los requisitos que establece la ley y a los que me voy a referir a continuación, el pedido de reducción está determinado por la ley en forma clara y precisa. Son miles las personas que se han visto beneficiadas por esta ley. Desde el año 2011, desde que se tiene registro, no obstante que el beneficio se empecé a otorgar a partir del año 2004, el reglamento estuvo listo a fines del 2003, en noviembre del 2003, no sabemos exactamente el número que se ha entregado, pero desde el año 2011 han sido beneficiadas 28.089 personas por esta ley de rebaja de condena, que fuera creada, como se ha dicho, como un mecanismo para favorecer la reinserción social de ella hace casi 20 años, durante el gobierno del presidente Ricardo Lago, lo cual configura una realidad visible, no estamos hablando de cuatro personas que nadie conoce, son más de 28.000 y probablemente muchísimas más si tuviéramos la cifra exacta de lo que no está registrado. Y esa información es especialmente visible, conocida, por quienes litigan o son académicos de derecho, por lo que mal podría decirse que este es un proceso que se hace en forma reservada, entre gallos y medianoche, como alguien ha señalado en estos días, intentando transmitir que se está ante una institución que sería aplicada discrecionalmente y de modo oscuro por la autoridad de nuestro ministerio. Yo quiero explicarles cómo opera este proceso, porque me parece que ahí está parte de la explicación de estas suspicacias que no tienen ninguna justificación. Para otorgar esta reducción de condena intervienen cuatro organismos públicos. En primer lugar, Gendarmería de Chile, enseguida las comisiones de reducción de pena, luego los Ceremis de Justicia y Derechos Humanos y finalmente este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cuál es el proceso? Todos los años, Gendarmería elabora el listado de personas que serán presentadas a calificación de comportamiento y que han cumplido los requisitos de postulación, a saber, encontrarse cumpliendo condena por sentencia ejecutoriada, haber permanecido ininterruptivamente privado de libertad durante el año en que será objeto de calificación y haber sido calificada su conducta con nota buena o muy buena en los tres últimos bimestras anteriores al inicio del proceso de calificación de comportamiento sobresaliente de acuerdo a lo establecido en el reglamento de libertad de ley de libertad condicional. El órgano encargado de efectuar esta calificación y esto es muy importante es la comisión de condenas que está regulada en el artículo décimo de la mencionada ley 19.856 esta comisión de reducción de condena está conformada por un ministro de corte de apelaciones designado por esta en su territorio jurisdiccional que la preside por tres jueces con competencia penal de esa jurisdicción un abogado y dos peritos nombrados por el ministerio de justicia y derechos humanos a través de la respectiva secretaría regional ministerial quienes sesionan en cada territorio jurisdiccional de corte de apelación y en algunas jurisdicciones como Santiago y San Miguel el número de jueces que integra esta comisión se aumenta a cinco o a siete vale decir quien hace la calificación de conductas es una comisión de reducción de condena que está presidida en cada corte de apelaciones por un ministro que ha sido designado por ella y por tres jueces cinco o siete según el territorio jurisdiccional hay por lo tanto diecisiete diecisiete comisiones que proceden periódicamente a efectuar esta calificación las comisiones entonces califican el comportamiento también de acuerdo a los factores de educación trabajo estudio y rehabilitación que están precisamente descritos y detallados en el artículo séptimo de esta ley siendo esta calificación una facultad exclusiva y excluyente de ella es por ello que el ministerio de justicia no puede pronunciarse modificar o hacer observaciones respecto de cómo las comisiones ponderan los factores para calificar como sobresaliente o no a los postulantes al beneficio no hay pues en esto discrecionalidad alguna en la actuación del ministerio de justicia y derechos humanos así lo ha corroborado por lo demás la Corte Suprema en la causa rol 1001 guión 2015 presentada en favor de una persona condenada por delitos de lesa humanidad al señalar que comillas resulta claro que objetivamente el amparado cumplía los requisitos exigidos en el artículo séptimo de la ley 19.856 para obtener la calificación de conducta sobresaliente para cuya declaración la ley entregó competencia exclusiva a la comisión a que se refiere el artículo 10 de la misma legislación una vez terminado el proceso de calificación por parte de las comisiones de rebaja de condenas y de acuerdo al artículo 74 y siguiente del reglamento de la ley gendarmenía envía cada uno de los expedientes de postulación a las respectivas secretarías regionales ministeriales de justicia y derechos humanos las que una vez revisado el cumplimiento de los requisitos objetivos los reenvía a la unidad coordinadora de reducción de condenas dependiente de la división de reinserción social de la sucesitaría de justicia para que por orden del presidente de la república el ministro de justicia y derechos humanos suscribe el decreto que otorga o rechaza la reducción de condenas ¿cómo se puede excluir a alguien de este beneficio? pues bien el artículo 17 de esta ley establece causales de exclusión de la reducción de condena estableciendo que esto no tendrá lugar en caso alguno cuando se diere una o más de las siguientes circunstancias la persona privada de libertad hubiere quebrantado su condena si hubiere fugado evadido o intentado fugarse o edirse dos el condenado hubiere incumplido las condiciones impuestas durante el régimen de libertad condicional tres la persona hubiere delinquido durante el cumplimiento de su condena o estando en libertad provisional durante el proceso respectivo cuatro se trate de personas condenadas a persigo perpetuo sea simple cualificado cinco el condenado hubiere cometido algún delito al que la ley asigna como pena máxima el presidio perpetuo a menos que la sentencia condenatoria se hubiera aplicado a su respecto según las circunstancias atenuantes previstas en los artículos 72 y 73 del código penal sexto el condenado hubiere obtenido el beneficio en esta ley ya con anterioridad y séptimo que la condena hubiera sido dictada considerando concurrente algunas de las circunstancias agravantes establecían los números 15 y 16 del artículo 12 del código penal esto es haber sido condenado antes por delitos a los que la ley señale igual o mayor pena o haber sido condenado antes por delitos de la misma especie estas son las causales de exclusión que pueden ser aplicadas por la comisión de reducción de la condena al momento de calificar el comportamiento o por este ministerio que una vez que recibe el expediente verifica estos aspectos para asegurarse de que el postulante no está incluido en ninguna de estas causales de exclusión de esta forma el ministerio nuestro ministerio y las comisiones sólo pueden rechazar una solicitud de rebaja de condena cuando se verifique alguna causal de exclusión del señalado artículo 17 de la ley inversamente si no concurre causales de exclusión y se han cumplido todas las exigencias establecidas por la ley la rebaja de condena se constituye en un derecho para el condenado así lo estableció la jurisprudencia uniforme de los tribunales superiores de justicia al sostener por ejemplo en la causa rol número diecinueve cincuenta y siete guión veinte dieciocho de la ilustrísima corte de operaciones de santiago que es comillas el otorgamiento de los beneficios regulares de la ley diecinueve mil ochocientos cincuenta y seis se encuentra supeditado por los requisitos que en ella se establece adquiriendo a estos efectos especial relevancia las causales de exclusión prevista en el artículo diecisiete de la misma una de las cuales concurre en el caso del amparado situación que fue contratada por el ministerio recorrido motivo por el cual el presente arbitro debe ser rechazado en todas sus partes este criterio lo podemos recoger en muchas otras causas la por ejemplo veintinueve 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 ochenta y tres del dos mil dieciocho dieciséis sesenta y dos del dos mil diecinueve veintiséis dieciocho del dos mil diecinueve y veintisiete noventa y tres del dos mil diecinueve en el mismo sentido se ha pronunciado la ilustrísima corte de apelaciones de san miguel en causa rol veinte de del año dos mil veinte al establecer que comillas el artículo diecisiete de la ley diecinueve ocho cinco seis establece los límites a la aplicación del beneficio de rebaja de condena materia respecto de la cual la excelentísima corte suprema se ha renunciado en los autos rol treinta y dos setenta y ocho de dos mil quince y veintisiete ocho de dieciséis del dos mil dieciséis estableciendo como doctrina que y cita al fallo de la corte suprema dado los términos imperativos de la disposición trancrita que no deja margen de discrecionalidad a la autoridad para efectos de discernir sobre la concurrencia de las causales que impiden acceder a los beneficios de la ley diecinueve mil ochocientos cincuenta y seis tras su contratación era procedente el rechazo de la petición de reducción de condena lo que efectivamente sucedió según señala en el decreto exento ocho ocho siete suscrito por la señora ministra de justicia y derechos humanos hasta aquí la cita de igual manera ha razonado la corte suprema quien ha señalado de manera reiterada que el ministerio de justicia y derechos humanos tiene competencia para llegar el beneficio solo en los casos en que se acredite la concurrencia de alguna de las causales de exclusión de las señaladas en el artículo diecisiete de la ley diecinueve mil ochocientos cincuenta y seis aun cuando la comisión de reducción de condena haya calificado como sobresaliente el comportamiento del interno aquí hay varios roles que también se pueden citar el treinta treinta mil doscientos setenta y ocho de dos mil quince el cincuenta y ocho mil ocho cuarenta y seis del dos mil dieciséis el siete mil ocho cincuenta y uno del dos mil diecinueve el dieciséis mil seis ciento tres del dos mil diecinueve y el treinta y seis mil mil novecientos treinta y tres también del dos mil diecinueve aclarada la competencia de este ministerio para excluir solo en los casos de concurrencia de las causales de exclusión regulada se puede analizar someramente cada una de ellas cuando estamos hablando de la primera estamos hablando de la persona que hubiere quebrantado su condena se hubiere fugado evadido o intentado fugarse o evadirse situación que se da principalmente cuando los postulantes haciendo uso de beneficios intrapenitenciarios de salida no retornan a la unidad penal así lo establece también la Corte Suprema en un fallo o que hubiera incumplido las condiciones de la libertad condicional es decir que no asista su control de firmas o bien de acuerdo a la última modificación de la libertad constitucional no cumpla con las condiciones impuestas en su plan de intervención aquí hay otro fallo de la Corte de Apelaciones o que hubiere delinquido durante el cumplimiento de su condena o estando en libertad previsional durante el proceso respectivo esta causal se configura tanto para delitos cometidos al interior de los establecimientos pendenciarios o en algún uso de permiso de salida o cuando ejerza la libertad condicional de nuevo hay fallos de la Corte de Apelaciones que se pueden considerar enseguida que haya sido condenado a presidio perpetuo en este caso lo único que se debe hacer es revisar la pena aplicada en concreto para ver si se configura esta causal enseguida que hubiera cometido algún delito al que la ley asigna como pena máxima el presidio perpetuo para que concure esta causal se debe revisar la pena asignada al delito en abstracto así por ejemplo si un postulante fue condenado por omicidio calificado a una pena de 10 años se encuentra inscribido igualmente pues la pena máxima asignada a este delito es el presidio perpetuo no avala también un fallo de la corte de apelación enseguida se hubiera obtenido el beneficio establecido por esta ley con anterioridad y así se señala la reducción de condena solo puede ser otorgada por una sola vez así lo establece la corte suprema en su fallo 3.278 del 2015 me imagino me imagino que ya está por concluir la presentación no tanto por concluir presidente creo que viene aquí una parte muy sustantiva aquí se han hecho afirmaciones muy graves muy graves respecto a la forma como estaría procediendo este ministerio y nosotros no podemos dejar pasar esas afirmaciones y viene ahora precisamente un análisis más pormenorizado de la supuesta contravención a principios de tratados internacionales que me parece inedulible referirme pormenorizadamente porque me parece que eso es muy delicado que pudiese quedar la duda de que se estuviesen violando algunos de esos principios que nosotros respetamos sagradamente si me permite presidente adelante señor ministro gracias voy a tratar de ir con la mayor rapidez posible entiendo que estoy abusando de su tiempo pero cuando se hacen afirmaciones como las que hemos oído no hay otra vía entonces no existen por lo tanto causales de discusión respecto del delito de lesa humanidad como lo ha establecido la jurisprudencia de los tribunales de su más alta jerarquía no voy a citar en lo sucesivo presidente los roles de las causas porque van a quedar incorporados en la minuta y así ahorramos tiempo para acreditar la concurrencia de estas causales tanto con la comisión como este ministerio deben realizar un examen exhaustivo de los documentos que se adjuntan tanto a la calificación del comportamiento como a la postulación teniendo en cuenta que estas causales se pueden verificar incluso hasta el día antes de que finalizaría su conducta su condena perdón de aplicarse el beneficio según lo establece el reglamento ¿cuántas personas han sido condenadas? ya lo decía 28.089 desde el año 2011 en adelante de estos 18.904 han sido rechazadas y 9.185 perdón de estos 18.904 han sido concedidas y rechazadas 9.185 hay una serie de cuadros que también se los haremos llegar pero lo fundamental es lo que dice relación con el beneficio para personas condenadas por delitos de lesa humanidad en relación con las postulaciones de personas condenadas por delitos de lesa humanidad esta Secretaría de Estado a lo largo de los años no este ministerio en particular sino que desde la primera que tenemos registro el año 2009 bajo el gobierno de la presidenta Bachelet se han dictado 35 decretos de los cuales en 18 se han otorgado el beneficio de reducción de condenas y en 17 se ha rechazado este beneficio sin embargo en este caso cuando se han rechazado el beneficio en 6 casos 6 decretos de justicia que rechazan el beneficio han sido finalmente otorgados por orden de los tribunales superiores de justicia vale decir el resumen es que tenemos nosotros 23 estoy bien en resumen presidente tenemos de los 35 solicitudes 24 concedidos y 11 rechazados no obstante que de los decretos de justicia originales había 17 que había rechazado pero en 6 y voy a referirme a algunos de ellos porque fueron finalmente otorgados por orden de la corte suprema las dos primeras de esta rebaja de condena a personas condenadas por delitos de lesa humanidad fueron entregadas durante el gobierno de la entonces presidenta bachelet el 2009 y el 5 de marzo del 2010 durante el primer gobierno del presidente piñera se dedicaron 5 decretos que otorgaron tal reducción de condena en el segundo gobierno de la presidenta bachelet 4 aquí hay 4 decretos que fueron de rechazo de ese gobierno pero que finalmente la corte obligó a otorgarlo y durante el actual periodo que va desde marzo del 2018 se han otorgado crece en realidad 11 decretos que lo otorgaron pero 2 más que habían sido de rechazo fueron obligados no se obligaron a firmar el decreto de concesión es decir hemos hemos otorgado 11 más 2 forzados por la corte suprema y hemos concedido 11 este es el resumen que podemos nosotros hacer del otorgamiento ahora hay un tema muy particular respecto de lo que ocurrió el 2014 y el 2016 porque antes el tema de los tratados internacionales no había surgido pero en ese periodo que corresponde a la segunda administración de la presidenta Bachelet se rechazó el beneficio de reducción de condena en cuatro oportunidades atendiendo a factores distintos al artículo 17 pasándose entonces este ministerio en su momento en que la comisión y sanción de un delito contra la humanidad vinculado a graves violaciones a los derechos humanos significa la violación de derechos que de conformidad a lo señalado por la asamblea de estado americano se han considerado comilla una afrenta a la conciencia del límite se recomilla y en tal carácter la comunidad mundial se ha comprometido a eliminar así mismo aquellos rechazos refirieron como fundamento la gravedad y naturaleza del crimen perpetrado y el respeto al principio de proporcionalidad de la sanción estándar presente en distintos documentos internacionales como el protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes promulgadas en nuestro caso por decreto 340 de 2009 del ministerio de relaciones exteriores el artículo 40 número 2 de dicha convención señala que su obligación del estado comilla castigar estos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad cierre comilla conlleva necesariamente a concluir que penas consideradas bajas en el contexto de edad y violaciones a los derechos humanos la concesión de rebajas debe ser restringida estos fueron los fundamentos por los cuales se rechazaron estas cuatro solicitudes pues bien los decratos los decretos de rechazo señalados anteriormente fueron objeto de acciones de amparo en contra de esta secretaría de estado ante la justicia y la corte de apelaciones de santiago desde el ministerio de justicia se le agarraron informes de defensa ante dichas acciones en su momento en lo que se argumentó que el rechazo del beneficio de reducción de condena si bien no estaban parados en las causales de exclusión del artículo 17 de esta ley lo estaba en la naturaleza de los delitos porque eran contra la humanidad y por lo tanto debían considerarse y tener un tratamiento especial y diferenciado dotado de especificidades propias para aquellos de todo consideración en el artículo 15 de la constitución que constituye una cláusula de inclusión que autoriza la conformación de la unidad ante el propio texto formal de la constitución en materia de derechos fundamentales y los atributos y garantías de los derechos que se aseguran por el derecho convencional y constitucional internacional como asimismo por las normas imperativas del Jus Kocker por su parte se informó que se consideró especialmente el decreto supremo 873 del 90 del ministerio de relaciones exteriores que promulga la convención americana sobre el derecho humano denominado pacto de San José de Costa Rica que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos órganos judiciales que en relación a la concesión de beneficios a condenados por delitos en contexto de violación de derechos humanos ha señalado que en atención a la regla de proporcionalidad los estados deben asegurar en el ejercicio de su deber de persecución de sagrada de violaciones que las penas impuestas no se constituyan en factores de impunidad tomando en cuenta varios aspectos como las características del delito y la participación y culpabilidad del acusado del mismo modo el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente conducir a una forma de impunidad particularmente cuando se trata de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos pues bien la argumentación presentada entonces por este ministerio citó también fallos como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de hermanos Gómez Paquillauri versus Perú en sentencia del 8 de julio de 2004 ahondando en esta tesis voy a tratar de hacer más breve esta cita porque las van a poder ustedes ver en el texto que les haremos llegar a continuación que va en la línea finalmente de justificar y defender por qué se había rechazado esos decretos fundados en principio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos pues bien no obstante toda esta línea argumental todas estas acciones de amparo fueron acogidas y fueron confirmadas por la excelentísima Corte Suprema en atención a los fundamentos que se sintetizan a continuación ordenando en todos los casos dictar el decreto que concede el mencionado beneficio así la Corte Suprema en el rol 1001 del 2015 sostiene en el número 8 que de lo que se viene señalando se concluye que el otorgamiento de los beneficios regulados por la ley 19.856 quedan supeditados a los requisitos que en ella se establece adquiriendo especial relevancia a las causales de discusión contempladas en el artículo 17 de la misma en los cuales no se contempla como excepción penas por delitos de lesa humanidad lo anterior por lo demás se encuentra en perfecta consonancia con lo que fue la discusión en el Congreso Nacional puesto que no existió referencia alguna a excluir este tipo de delitos en la aplicación de la ley en comento hasta aquí la cita de ese fallo en otro rol de la Corte Suprema en el número 4 se establece en otro fallo que el señor ministro de justicia dictó el decreto exento 2586 del 13 de diciembre del 2016 rechazando el beneficio de reducción de condena concedido al amparado víctor en esto no soporto barrera por la comisión de rebaja de condena durante los años 2013 2014 2015 2016 invocando para ello el principio de proporcionalidad respecto a los ilícitos por el cual fue sancionado el sentenciado que impone la obligación de los estados de castigarlos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad debiendo considerarse para obtener beneficio esos factores para no favorecer la impunidad que conforme al expresado el decreto exento 2586 no estableció como fundamento del rechazo del beneficio de la reducción de condena la concurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 17 de la ley 19 856 sino que su extracción se refiere al decreto de justicia se basó en el cumplimiento de normativa internacional respecto a los ilícitos de lesa humanidad situación que no se encuentra alega la corte prevista en la mencionada disposición legal aparte que no se expresa algún precepto de esa naturaleza que proscriba otorgar la rebaja solicitada en consecuencia queda de manifiesto que la autoridad recurrida esto del ministerio de justicia se ha excedido de sus facultades legales a establecer causales que no se contemplan en la ley infringiéndose con ella el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la constitución política de la república agrega la corte suprema que también debe considerarse que en materia de derecho penal ejecutivo rige el principio de legalidad por lo que no puede extenderse a casos no contemplados en la ley lo que acontece en la especie conforme el razonado y finalmente que en consecuencia la pena impuesta se encuentra reducida de acuerdo a lo resuelto por la comisión por lo que el acto administrativo dictado por el ministerio de justicia deviene ilegal al rechazar el beneficio por causales no previstas en la ley excediendo el límite de sus facultades pese a concurrir los requisitos objetivos hasta aquí la cita en otro fallo de la corte de apelaciones de santiago ciento cuarenta y siete del dos mil diecisiete dice comilla de lo anterior se desprema que el decreto exento dictado por la autoridad ministerial referida excede el marco de su competencia toda vez que en atención al sistema bipartito establecido por la ley no le corresponde revisar nuevamente los requisitos cuya precedencia ya fue determinada por la comisión de rebaja de condena en consecuencia queda de manifiesto que se ha excedido de sus facultades legales al abocarse a la revisión de requisitos que la ley no ha puesto bajo la esfera de sus atribuciones infligiéndose con ello el principio de judicidad consagrado a los artículos seis y siete de la constitución política de la república esta sentencia fue confirmada por la sentencia siete nueve nueve cuatro del dos mil diecisiete por la corte suprema otro fallo el seis veinticuatro del dos mil diecisiete de la corte de relaciones de santiago cito que para poder excluir al recurrente del citado beneficio de reducción de condena forzoso es que concurra alguna de las causales contempladas en el artículo diecisiete de la ley diecinueve mil ocho cincuenta y seis lo que no sucede en la especie razón por la cual al denegarse el beneficio concedido concedido por la comisión revisando nuevamente la procedencia de los requisitos cuya precedencia procedencia ya había sido determinada por esa entidad invocando para ello causales de exclusión distinta a la señalada o analicitada del artículo diecisiete la autoridad ministerial se ha excedido de la órbita de sus atribuciones contrariando con ello el principio de publicidad consagrado a los artículos seis diecisiete de la carta fundamental fallo de la corte confirmado por la suprema en su sentencia rol número nueve tres siete nueve del dos mil diecisiete desde la fecha en que asumimos este ministerio se dictaron veintiún decretos y en once casos se otorgó el beneficio y en diez se rechazó para proceder tuvimos en especial consideración la jurisprudencia establecida por nuestros más altos tribunales de justicia incluida la corte suprema por cierto que establecía la obligatoriedad de aplicar estrictamente los requisitos y causales de discusión fijadas por la ley rechazando la aplicación de normas de carácter internacional por estar expresamente excluidas de la competencia de las entidades que les corresponde participar en estos procesos desde la comisión hasta nuestro ministerio de justicia respecto de los casos de deshumanidad antes referido en dos de ellos se estimó que aquellas personas que habían sido condenadas por los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos con resultado de muerte en nuestra opinión por el análisis que habíamos hecho se encontraban excluidos de este beneficio en razón de uno de los artículos que excluye el artículo 17 en su letra E entendiendo que la revisión de antecedentes se debe hacer teniendo en consideración la ley vigente al momento de la postulación y no de la comisión del hecho poseen normas de carácter penitenciario en virtud de esta consideración nuestro ministerio rechazó estas dos solicitudes ante ello los postulantes recurrieron mediante acción de amparo ante la corte de apelaciones de Santiago quienes acogieron el recurso en verano de otorgarle beneficio lo que fue luego confirmado por la corte suprema debido a que considera que comilla la recta interpretación de la ley del artículo 17 letra E de la ley 19.586 pasado en su tenor literal comilla el condenado hubiera cometido algún delito al que la ley asigna como pena máxima el presidio perpetua comilla lleva a concluir que esa pena ha de estar asignado al listo al momento de la comisión entre comillas porque dice hubiera cometido en otras palabras debe haber perpetrado desde la corte un delito que a la fecha de la comisión tenía prevista esa extrema sanción ello como consecuencia del principio capital o cardinal de legalidad limitativo del yus punendi estatal consagrado no solo en la legislación nacional sino también en conocidos instrumentos internacionales vigentes en esta república aquí están los fallos 233-2020 y 236-2020 por lo tanto señoras y señores diputados y en cumplimiento de lo ordenado en ese caso y en los anteriores ya citados referidos a la jurisprudencia establecida por la corte suprema en caso de condenados por lesa humanidad este ministerio dicta los decretos exentos que otorgan la reducción de condenas y se asume el criterio establecido en forma expresa por este excelentísimo tribunal por lo que con posterioridad a esa decisión de enero de 2020 se han dictado 11 decretos que otorgan el beneficio de reducción de condenas considerando este racionamiento es más yo quisiera narrar una experiencia vivida personalmente recién asumido como ministro que viene al caso ante una solicitud de rebaja aunque en otra materia entre las primeras solicitudes de rebaja de condena que llegó a mi conocimiento se encontraba una petición para una persona que había sido condenada por haber violado a un niño menor de 14 años mi reacción fue negativa y decidí rechazar esa rebaja contra todos los consejos que recibí en la ocasión la parte afectada apeló de esa determinación y al poco tiempo recibí la resolución judicial que me combinaba a otorgar el beneficio en atención de que cuando un condenado cumple con los requisitos y no está afecto a una canzal de exclusión tiene el derecho a recibir esa rebaja y el ministro está obligado a firmar el decreto correspondiente así en dicha oportunidad la Corte de Relaciones en la causa rol 10.02 del 2018 señaló que no concurriendo a las circunstancias fácticas del artículo 17 de la 19.856 este ministerio no está habilitado para denegar el beneficio de reducción de condenas fundado en la gravedad del delito y el bien jurídico protegido es más confirmando la obligación de proceder otorgando el beneficio requerido la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema plasmada por ejemplo en las causas rol 14 12 y 49 20 14 23 6 14 del 2014 y 24 44 del 2014 ha resuelto que esta cartera de Estado está obligada a dictar el decreto correspondiente si de acuerdo a los términos de la ley son satisfactorios los requisitos ahí establecidos desde entonces esto considerando los incluimos siempre en los decretos por los que se concede la rebaja de condena no es capricho no es interés particular ni mera discrecionalidad de una autoridad o un grupo de personas o instituciones concederla por lo tanto tampoco es un acto arbitrario como lo califican los mencionados abogados que hicieron el aludido informe sino que esta actuación no es otra cosa que el deber de cumplir con la obligación de otorgar la rebaja si el afectado cumple rigurosamente con las exigencias legales calificadas así en las distintas instancias del procedimiento pues para el requeriente constituye un derecho en esa circunstancia se cumplió con todas las exigencias que la autoridad debe respetar cumplir y hacer cumplir hay también una referencia a otro recurso de protección que está en marcha también interpuesto por los mismos abogados respecto de la reducción de condena otorgada al señor Rodrigo Pérez Martín los abogados caucotos fue en salida y gusto han procedido a este respecto y este proceso está en plena en pleno análisis en los tribunales finalmente creemos necesario hacer presente que actualmente se encuentra en tramitación el proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria que viene en modificar esta ley 19.856 y que precisamente persigue excluir en esta ley del beneficio de reducción de condena a quienes hayan cometido delitos que conforme al derecho internacional sean considerados como genocidio crímenes de guerra o de lesa humanidad boletín 13.979-07 la presentación de este proyecto de ley implica entonces que se hace necesaria una modificación legal para excluir del beneficio a las personas condenadas por delito de lesa humanidad toda vez así se entiende por la justificación de esta presentación legal de esta moción toda vez que en la ley vigente no se encuentran excluidos este proyecto fue presentado por los diputados y diputadas Carol Cariola Hugo Gutiérrez Marcos y la Vaca Jaime Naranjo René Zafirio Leonardo Soto Víctor Torres y Matías Huoc en sesión del 1 de abril de 2021 fue aprobado en general por 75 votos a favor incluidos ocho miembros de la Comisión de Derecho Humano la diputada Anullado el diputado Barrera el diputado Crispi Tucapel Jiménez Pablo Kast Raúl Saldívar Gabriel Silver y Mario Venegas y está según entiendo en tramitación en la Comisión de Constitución Legislación Justicia y Reglamento para un segundo informe señor presidente señoras y señores diputados tengo a continuación un análisis referido al estándar que establece los tratados en materias internacionales particularmente de la competencia de la Corte Penal Internacional pero en atención al tiempo solamente voy a referirme en forma muy resumida a este fundamentalmente cabe recordar que nuestro país se sumó al Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional con competencia respecto de los crímenes de genocidio de la humanidad de guerra y agresión y antecedida de un proyecto de ley del cual soy coautor que finalmente fue ley el 2009 me parece la ley 20.357 hay que recordar sí que la jurisdicción del TPI así como la aplicación de la ley que tipifica los delitos de genocidio y lesa humanidad en Chile no rigen respecto de hechos ocurridos con anterioridad a sus respectivas fechas de entrada en vigencia y la jurisprudencia de la Corte Suprema antes mencionada confirma esta interpretación los estándares de derecho internacional de derechos humanos que contienen se pueden considerar como claros criterios orientadores en materia de derechos humanos que podrían iluminar un eventual debate legislativo en relación con la rebaja de condena en los casos de condenados por delitos considerados de lesa humanidad en Chile en lo fundamental podemos afirmar que el derecho internacional de los derechos humanos no prohíbe que las personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad puedan acceder a beneficios en la etapa de la ejecución de la pena aun cuando se pueden establecer criterios y exigencias específicas de hecho por ejemplo para el otorgamiento de la libertad condicional así se hizo en nuestra legislación el propio INDH ha establecido que desde la perspectiva de los estándares internacionales de derecho humano la posibilidad de aplicar atenuantes y beneficios respecto de condenados por estos crímenes es aceptada a condición de que la sanción impuesta sea efectiva no nubatoria y usoria y se cumpla con otros requisitos hay diversas normas que establecen formas para referirse a esto como las que están establecidas en el estatuto de Roma que si bien lo hace en forma restrictiva permite la rebaja en distintas situaciones y vale la pena recordar a propósito de este estatuto de Roma que en sus reglas de procedimiento y prueba del estatuto establece entre ellas para poder tener en consideración que se deban tener a la vista las circunstancias individuales del condenado incluido el deterioro de su estado de salud física o mental o su salud avanzada en fin hay también otros antecedentes como el informe del INH al que se ha hecho referencia que señala que la posibilidad que las personas que purgan condena por esta clase de delito puedan acceder a beneficio en la etapa de ejecución de la pena no contraviene la obligación a cargo del Estado consistente en investigar y garantizar en todo tiempo y lugar el acceso a la justicia incluida la determinación de responsabilidades penales y la consecuente aplicación de sanciones detectivas y proporcionales a la gravedad de los delitos perpetrados que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario reclaman respecto a estos clics es decir el derecho internacional de los derechos humanos va estableciendo ciertas reglas básicas y fundamentales para poder avanzar en el otorgamento de beneficio es que haya un proceso que este proceso imponga penas efectivas que sean justas que sean proporcionales que sean legales y necesarias y que aseguren que las personas no queden impugnas sin perjuicio de ello abre con distintas modalidades posibilidades para acceder a reducción y beneficios como por ejemplo la situación que dice relación con los estados de salud a los que me he hecho a los que he hecho referencia hay más antecedentes que les haremos llegar en su debido momento y que son relevantes la corte interamericana de derechos humanos también se ha referido a esto en algunos juicios por ejemplo el caso Fujimori en que estableció cuáles podrían ser los estándares para otorgar el indulto por razones humanitarios ahí establece el principio de proporcionalidad la necesidad de asegurar que se sancione a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos con penas acopiadas a la realidad etcétera etcétera pero también hace referencia que el estado se encuentra en una posición especial de garante respecto de las personas privadas de libertad porque tiene el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de aquellas y de garantizar que la manera y el método de violación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inerente a la misma agregando que el tribunal ha sido claro en que la protección de los derechos de las personas privadas de libertad deben ser protegidos respecto de toda persona sin discriminación hay también muchos autores y expertos que se han referido quiero solamente recordar a José Miguel Vivan que ya ha sido citado pero en particular señaló el 13 de abril del 2020 en Chile en una radio para todo tipo delincuente sea un violador de los derechos humanos o un criminal común debería haber una política general para el tratamiento de casos en que los reos están con enfermedades terminales el profesor José Salaquiet notado en memoria por su trayectoria en el campo de los derechos humanos decía el 17 de abril del 2016 en el Mercurio hay que darle beneficio a los presos humanitarios a presos ancianos y a quienes a todos algunos que no hayan cometido delitos de avicio en la humanidad cuál es su punto de vista en materia de graves crímenes el derecho internacional moderno ha señalado dice José Salaquiet que los crímenes de guerra los más graves o los contra la humanidad deben ser siempre sometidos a la justicia esto no excluye a mi juicio medidas de humanidad en casos calificados y recuerdo un caso el de Erich Honecker el antiguo gobernante de la República Democrática Alemana que había dado la hora de disparar a Matai a los que intentaran cruzar el muro de Belin y se le iba a juzgar por eso pero los médicos descubrieron que tenía un cáncer al hígado señala Salaquiet que no le iba a permitir vivir durante todo el proceso del juicio entonces lo dejaron ir y efectivamente se murió y su vida viuda todavía vivía en la reina entiendo que ella falleció con posterioridad a estas declaraciones y sale a comprar el pan los días sábados y va a la fiesta de los abrazos del Partido Comunista y aún ahora la República Democrática y aún añora la República Democrática Alemana dice que la reunificación fue una de las grandes tragedias bueno en definitiva dice estos casos muestran que la justicia no excluye a la humanidad y si hay una persona que por ejemplo tiene un avanzado Alzheimer que ni siquiera sabe dónde está que ya no existe como identidad que es un cuerpo que no tiene memoria ni conciencia no tiene sentido mantenerla en la cárcel la medida de humanidad ni siquiera sería para él sino para su familia con el fin de tenerlo cerca en los últimos días bueno hay más hay una columna de la tercera del profesor José Salaquiez del 17 de julio del 2017 muy ilustrativa ¿no? que vuelve a reiterar que la justicia no excluye medidas de humanidad se refiere a las personas que han perdido todas sus condiciones o a las personas graves en fin finalmente presidente ahora sí termino solo quiero hacer un alcance respecto de una mención que hacen los autores de ese informe respecto de la unidad programa de derechos humanos que existen en el ministerio de justicia estos abogados han hecho referencia a estas materias diciendo que logrado por el ministerio de justicia a través de estos indultos y esta rebaja de condena desvirtúa y aquí lo cito desvirtúa la labor que realiza otra dependencia de su ministerio la unidad de programa de derechos humanos órgano litigante en los procesos relativos a los crímenes de la dictadura se recomilla agregando que ese programa comilla se opone sistemáticamente a los recursos presentados por condenados por crímenes de lesa humanidad para poder acceder al beneficio de la libertad condicional cierre comilla de ahí concluyen estos abogados que nuestras actuaciones favorecen la impunidad al respecto señor presidente creemos haber desmentido con propiedad y en forma sólida y coherente estas acusaciones porque carecen de fundamentos sin embargo sólo para el respeto de este programa queremos manifestar que él tiene el más pleno libre y completo ejercicio de sus atribuciones con el total respaldo de este ministerio que por ende no hay contradicción entre su rol y las actuaciones a que se refiere esta administración y por favor desde luego que no se refieren a la libertad condicional como confunde inexplicablemente el documento de los abogados por ello no se ve conflicto alguno entre la labor seria y profesional de dicho programa con el ejercicio de las facultades discrecionales del presidente de la república a través del otorgamiento delicto humanitario en los casos que procedan puesto que este no procura la impunidad sino la sustitución de esa pena de privación de libertad por otra cuando existen situaciones gravísimas como el riesgo inminente de muerte y por otra parte que la rebaja de condenas constituye un mecanismo establecido con ley y cuya aplicación por diversos gobiernos ha sido confirmada por la jurisprudencia de la corte suprema motivo por el cual no se trata de actuaciones arbitrarias sino efectuadas en el más estricto cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico señor presidente y más diputadas y diputados disculpen lo extenso de esta intervención sin embargo lo complejo de la materia la gravedad de las afirmaciones que se han hecho nos han obligado a dejar sobre el conocimiento de ustedes todos los antecedentes que existen y por cierto siempre ya nos va a atender más creemos haber actuado en forma ecuánime apegada a la ley con transparencia con toda la fuerza que tienen las autoridades cuando actúan cumpliendo su obligación legal y estamos siempre dispuestos a revisar esas actuaciones ustedes cumplen por cierto siempre con todo derecho el deber de fiscalizar y estamos a su disposición para ir entregando más antecedentes y todavía los que hemos entregado en esta oportunidad fueran insuficientes pero queremos señalar que no actuamos aquí en forma arbitraria sino que apegada a la ley y en algunos casos teniendo presente con profundo sentido humanitario la situación que puede afectar a alguien sin jamás buscar justificar delitos de deshumanidad que abominamos y que merecen no solamente el repudio moral sino que la condena eficaz que los tribunales de justicia imponen y que si en alguna circunstancia estamos hablando en 61 casos durante nuestra administración en 6 de ellos se ha estimado conveniente entregar ese beneficio ha sido única y exclusivamente por razones profundamente humanitarias y respecto de los casos de rebaja de condena hemos actuado conforme a la ley a la ley vigente como lo ha hecho desde la presidenta Bachelet hasta nosotros y es probable que el número de solicitantes aumente porque en la medida que van pasando los años y se van acercando los términos de las condenas de estas personas se hace más posible para ellos postular a este beneficio que si cumplen con los requisitos definidos por una comisión que está en el ámbito de lo judicial presidida por una corte de apelación con los antecedentes que le proporciona la gendarmería nos llega a nuestro conocimiento y nos obliga si se cumplen con esos requisitos y no hay causales de exclusión a entregar este beneficio es lo que hemos hecho y creemos haber obrado no solamente cumpliendo un deber legal sino que en algunos casos un deber humanitario gracias presidente muchas gracias señor ministro ofrezco la palabra a los señores diputados presentes en la sesión si presidente diputado crispi si bueno saludar al al ministro la verdad es que luego de la como él dice extensa pero necesaria presentación es difícil reaccionar de manera tan inmediata yo saludo la la presentación creo que son temas más bien 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 complejos y yo al menos no voy a tomar el tiempo para poder revisarlo porque no pero no quería dejar intervenir no es por falta de interés ni nada ni nada de ese tipo sino que en verdad es una una presentación muy extensa que quisiera nos pudiera enviar por supuesto para poder revisarla con con papel y lápiz muy bien gracias diputado crispi se le ha solicitado al señor ministro que haga llegar la presentación que además es contrar en acta con toda certeza para que contara la compañía diputado ducabel jiménez gracias presidente se acompaña un saludo ministro al equipo asesor a la subsecretaria para antes de de hacer mi intervención quisiera aclarar una cifra porque la verdad que fue una una presentación bien larga bien contundente por lo demás pero larga y de repente no se pierde de hecho en un momento hasta usted se enredó ahí con alguna con algunos números son 61 casos y 6 otorgados por criminales de lesa humanidad y en la rebaja de de condenas no me queda claro no 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 recuerdo cuánto dijo usted ministro me lo puede aclarar solamente eso como no diputado efectivamente muchas cifras a veces confunden a cualquiera respecto de los indultos por causas humanitarias durante este gobierno se han solicitado 61 61 indultos ¿de acuerdo? ya 61 indultos todos presentados por personas condenadas por delitos de deshumanidad de esos 61 se han concedido 6 ¿de acuerdo? durante desde el 11 de marzo del 2018 hasta hoy se han concedido 6 de 61 solicitudes es decir se han rechazado 55 básicamente porque los antecedentes no justifican que esas personas tengan riesgo inminente de muerte o un estado de salud gravísimo que sea incompatible con estar en un régimen de privación de libertad en una cárcel y de esos 6 yo agregaba que 4 de ellos han fallecido ¿no? los señores René Cardemil de Mostrenes Cárdenas Víctor Rettig y Juan Fernando Torres eso respecto de las cifras relacionadas con el indulto ¿sí? Sí respecto de los beneficios de reducción de condena aquí es donde por la forma de explicarlo quizás induce algún error las cifras gruesas en esta materia son desde que hay registro desde el 2011 se han entregado perdón se han solicitado 28.089 ¿pero en este periodo no más ministro? ¿en este periodo para? Sí voy al tiro y de esos 18.904 han sido concedidos y 9.185 rechazados durante este periodo se han se han dictado perdón aquí es donde se han solicitado no perdón perdón discúlpeme son 21 los que hemos hemos recibido hemos dictado nosotros perdón son 21 las solicitudes que hemos recibido de esas 21 solicitudes se concedieron 11 y se rechazaron 10 ¿de acuerdo? de acuerdo 21 de los cuales se concedieron 11 y se rechazaron 10 pero de esos de esos 10 dos que fueron rechazados apelaron y finalmente la Corte Suprema dispuso que se otorgaran en consecuencia en este periodo de los 25 se han terminado otorgando 13 y rechazando 9 8 perdón todo de Punta Peuco también estamos hablando esto solo de Punta Peuco nosotros durante este periodo hemos recibido el total no tengo la cifra total de este periodo pero estamos hablando del orden de del orden de un poquito menos de 5.000 perdón 3 4 sí deben ser solicitudes deben ser del orden no la tengo totalizada del orden de 4.700 de ese orden de magnitud y de esas se han rechazado en este periodo de las 4.700 unas 1.200 estamos hablando de cifras gruesas después le puedo dar pormenorizadas estoy sumando aquí cuadros que tengo a la vista y que por cierto se los vamos a entregar a ustedes para que le hagan el análisis en detalle perfecto no sé si eso contesta su pregunta sí gracias ministro yo bueno voy a ir ahora a mi intervención tal como lo decía el diputado Crispi hay que leer bien cuando usted envíe el informe ministro para hacer un análisis más detallado usted sabe mi posición respecto a los indultos yo cuando hay temas humanitarios de por medio siempre he manifestado una disposición clara respecto a eso pero siempre hay dudas hay dudas respecto a lo que ocurre en nuestro país ¿no es cierto? ya desde este certificado falso de demencia senil de Pinochet ¿no es cierto? que quedan todas las dudas cuando una persona realmente está en estado terminal o no porque hay muchos que dicen que no puede morir nadie en la cárcel pero la verdad es que en Chile nadie muere en la cárcel a no ser que sea un ataque fulminante al corazón la mayoría mueren digamos en el hospital bien atendido con sus familiares al lado y eso eso es así ¿no es cierto? a no ser como le digo que le dé un ataque al corazón y esa persona morirá en la cárcel pero sobre todo los de Punta Peuco que tienen atención en el hospital militar ¿no es cierto? y muy buena muy buena atención yo veía los tratados internacionales tal como decía usted ministro los tratados internacionales no se oponen a este tipo de rebajas de condena o indulto por tema humanitario pero sí ponen requisitos y esos requisitos yo creo que son básicos ¿no es cierto? que el arrepentimiento es el perdón y la cooperación con la justicia y los tres van de la mano van enlazados ¿no es cierto? porque si no sería muy fácil decir a un a un condenado ¿saben? perdón me arrepiento y con eso listo ya le rajamos sino que ese perdón y arrepentimiento se ve reflejado en la cooperación que hace con la justicia y aquí en Chile fíjese usted fíjese usted ministro que uno de los indultados por el presidente Piñera como lo decía usted recién René Cardemil un condenado por haber asesinado a una mujer embarazada por la espalda se dio el lujo de grabar un video en el hospital reivindicando todo lo hecho por él y con ninguna cuota de arrepentimiento por el contrario entonces son esas esas cosas de repente no es cierto que provocan un sentimiento encontrado con este tipo de indultos porque yo entiendo que una persona que se ha manifestado arrepentida y ha pedido perdón y ha colaborado con la justicia por supuesto que debiera tener un trato diferente pero ese ejemplo es el más claro no es cierto que se le indulta una persona que yo creo que no lo merecía y además no era una cosa de crueldad como le repito que no era que estaba muriendo en la cárcel abandonado sino que estaba en el hospital militar con su familia al lado bien atendido por buenos doctores pero además grabó el video se dio el lujo de grabar un video no es cierto no solamente como le digo manifestando cero arrepentimiento sino que reivindicando todo lo que ellos habían hecho entonces por eso la corte internacional los tratados internacionales y las cortes internacionales lo miran con mucho recelo y desconfianza de estos tipos de indultos y rebajas de pena porque básicamente lo que no quieren es que haya impunidad o que el Estado no cumpla con su deber entonces por eso le digo ministro que independientemente de lo que usted nos ha informado que yo lo encontré bien contundente hay que tener un sumo cuidado con este tipo de indultos y rebajas de pena porque se produce esta sensación de impunidad fíjese que estaba leyendo que la corte que los tribunales de justicia rebajaron la pena 20 condenados de lesa humanidad uno de ellos estaba condenado lo noté por aquí por secuestros por 16 secuestros y un homicidio con una condena de 20 años y los tribunales de justicia se le rebajaron la condena 3 años y un día si eso no es impunidad ministro la verdad que no sé qué es lo que podría ser no es cierto porque imagínense de 20 años a 3 años y un día entonces yo creo que ustedes tienen una responsabilidad mayor ahí como ministro como gobierno de no crear esta sensación de que hay impunidad y ser súper claro con eso porque de repente se tiene que informar claramente a la ciudadanía lo que se está haciendo los indultos se están haciendo porque estos fueron crímenes de lesa humanidad muy graves gravísimos y lo que le pedimos no es cierto que se informe siempre a la ciudadanía para que no haya ni una cuota de impunidad e injusticia por medio porque ya han existido muchas injusticias con estas personas desde que se recibe la condena todos todos no hay ninguno que se haya escapado de esto han recibido la media prescripción o sea condenas muy bajas y después y me voy más atrás todavía con el sistema antiguo cuando eran procesados ninguno se iba a la cárcel sino que se iban a los recintos militares a cumplir su prisión preventiva donde los mismos militares hasta se les cuadraban y acuérdese usted que el caso más conocido era de Corbalán que lo pillaron por casualidad comprando en una feria esa era la prisión preventiva que tenía entonces ya tienen todos esos beneficios bueno y a la hora de cumplir la condena de la condena se dan a una cárcel especial entonces por eso hay que tener sumo cuidado ministro y lo último no es cierto decirle que puede parecer contraproducente que ustedes como gobierno se opongan tan duramente a una ley de indulto que se está tramitando en el Senado y por otro lado estén otorgando indulto y rebajas de pena porque la rebaja de pena también es una manera de indulto porque ¿cómo no va a ser indulto esto? una persona que tiene 20 años ¿no es cierto? le rebajan la condena tres años es una forma de indulto entonces esa a mí me parece como contraproducente esta oposición tan dura a este proyecto que está en el Senado y por otro lado estén otorgando indulto y rebajas de pena a condenados por crímenes de lesa humanidad eso ministro gracias gracias ¿alguna otra intervención? no hay más intervención presidente adelante señor ministro gracias presidente y quiero agradecer la intervención del diputado Tucabel Jiménez a quien conozco y sé su honestidad y claridad en esta materia por muchas razones que todos sabemos y yo quiero transmitirle reiterarle que esta situación de los indultos en particular los indultos humanitarios que nosotros hablamos los hacemos con extremo cuidado con extremo cuidado y a propósito de los informes falsos médicos si no hay informes contundentes nosotros no lo otorgamos si se trata de algo que tiene una mediana gravedad lo dejamos pendiente y pedimos un nuevo informe meses después para ver la evolución del caso para ver si era cierto lo que se decía y cuáles eran las predicciones y solo cuando tenemos la más absoluta convicción de que estamos frente a una persona que tiene un riesgo altísimo de muerte los médicos por cierto no pueden vaticinar en forma estricta y absoluta en algunos casos nos han dicho sí no va a pasar de dos semanas de manera que hay certeza de que su muerte es inminente pero hay otros nos dicen bueno puede ser meses y nos dejan a nosotros en una situación compleja sobre todo porque rechazado el inducto no se puede volver a postular hasta un año después y por eso vamos viendo con especial cuidado y de ahí que de los 61 casos en que nos han hecho solicitud hemos rechazado 55 la inmensa mayoría usted sabe que hay personas que tienen otra mirada respecto de estos temas y consideran que nuestra actuación ha sido estricta cerrada obtusa etcétera quiero transmitirle diputados y a todos los integrantes diputados y diputadas de esta comisión que para el gobierno para el presidente Piñera con quien converso cada uno de estos casos con todos los antecedentes con acopio antecedentes que han sido estudiados previamente por distintos equipos aquí al interior tenemos particular preocupación por entregar solo cuando esté estrictamente acreditado y en el caso del señor Cardemil al que usted se refería ese fue el primer caso en que nosotros nos entregamos y su situación fue muy compleja porque se murió antes que nosotros le notificáramos nosotros me acuerdo que fue un día viernes que decidimos ya finalmente hacer esto tramitarlo hasta la Contraloría y no alcanzamos a notificarlo porque falleció es decir más allá de lo que haya dicho que no estoy en antecedentes quiero decirle que aquí efectivamente hacemos un trabajo muy riguroso hasta que todas las personas que estamos viendo esto estemos convencidos y el propio presidente que también lo hace estudiar por sus equipos en la presidencia llegamos lleguemos a la conclusión de que aquí realmente estamos frente a un caso de estricta necesidad humanitaria no somos partidarios de la impunidad ni mucho menos ni queremos transmitirla ni favorecerla aquí entendemos que estamos haciendo respecto de estos casos de los indultos humanitarios una excepción súper restringida cuando realmente una persona pareciera por su dignidad y por respeto a ella y a su familia está a punto de morir y en ese caso es mejor que muera en el seno de su compañía a esas alturas de la vida muchas veces ni siquiera los indultos permiten que se vayan a sus domicilios sino que simplemente que sigan en el hospital en que estaban y ahí fallecen ahora hay personas que fallecen a veces sin haber solicitado indultos acaba de fallecer hace unos días un exdirector de la CNI Hugo Salas-Benzel que falleció en la cárcel probablemente en un hospital no lo sé no recuerdo en este minuto pero ni había pedido indultos de manera que aquí nosotros nos estamos favoreciendo y no tenemos las puertas abiertas que el que alguien pide se lo otorga no es al revés es un filtro estricto riguroso porque más allá de lo que alguien pueda pensar respecto de los fallos judiciales alguien puede estar en desacuerdo con los fallos ese no es mi problema yo acato los fallos judiciales si un tribunal dice esta persona está condenada por un delito de deshumanidad en esas condiciones está y se solicita un indulto como un delincuente común se analiza solo si acaso está en una situación de extrema gravedad de salud y en el caso de las rebajas de condena son algunos meses que se le rebaja de su cumplimiento y que repito como ha ido pasando el tiempo han ido aumentando las personas que cumplen con los requisitos y empiezan a postular nosotros hemos rechazado casi la mitad de las solicitudes pero aquí estamos con una situación de mayor amargo porque aquí como lo repetí por eso que insistí en repetir y recordar fallos judiciales de distintas cortes de distintos momentos de la corte suprema son contundentes mire usted aplique la ley ministro no haga otra cosa no me importa su opinión sobre el bien jurídico protegido ni la gravedad del delito a usted a mí me molestó la primera vez que me llevó a mi mano como decía una violación de un niño por qué por qué le vamos a dar una rebaja de condena no 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 la merece y me dice señor no le estoy preguntando si se la merece o no ese condenado si cumple con los requisitos de la ley y no está en las excursiones y los requisitos de la ley los verificó una comisión integrada por jueces usted no tiene más que cumplir y ese es el estado de cosas y yo por eso que lo hago presente residentes y diputados y diputadas porque es importante que entendamos esto la declaración de los abogados no cuenta todos los hechos no cuenta todos los antecedentes que existen y ellos lo saben por eso que me duele que se pueda interpretar que se pueda juzgar que se puedan formular juicios como se han hecho cuando no correspondan a la realidad por eso que hemos sido quizás exhaustivos o demasiado extensivos en plantear los temas porque consideramos que es importante hacerlo ahora el diputado Jiménez con razón se refiere a ciertos fallos pero eso nosotros sí que no tenemos ninguna participación en lo que es cómo aplican las normas si la rebaja o no la rebaja el poder judicial es autónomo para bien digo yo en reglas generales aunque en algunos casos yo también tengo diferencias con fallos que hacen los tribunales pero no me corresponde menos todavía en mi condición de ministro de justicia de derechos humanos pronunciarme sobre los fallos y criticar y cuestionar los fallos porque estoy en desacuerdo con ellos bueno para eso está la capacidad legislativa la capacidad normativa para cambiarlo o la doctrina o la aplicación de los recursos que da nuestro sistema procesal para modificarlo y así avanzar y finalmente el presidente respecto de la alusión a la ley de indulto el problema a la ley de indulto respecto de quienes estuvieron involucrados en hecho del estallido social la verdad es que esa no es una ley de indulto presidente es una amnistía y como tal no la llaman indulto para evitar comparaciones históricas que puedan generar molestia pero se trata de que las personas que están siendo procesadas que están en prisión preventiva sean indultadas y marginadas de este proceso porque participaron cometiendo hechos delictivos a raíz de la revuelta social eso es un tema distinto presidente yo creo que es muy complejo además porque la ley está mal hecha la ley si se aplica tal cual va a permitir que miles de personas que no están ligadas siquiera a los líos de la revuelta social puedan salir beneficiadas por ello entonces es un tema distinto y creemos que no nos confundamos aquí se trata de un indulto particular por razones humanitarias en casos gravísimos y se han entregado no solamente a personas por delitos de deshumanidad son seis hemos entregado a ver si que 17 a personas de delitos comunes y los otros son rebajas de condenas establecidas por un régimen legal de hace casi 20 años atrás que se ha aplicado de esta forma por distintos gobiernos y por distintos gobiernos que han entregado como yo decía los primeros que entregaron rebaja de condena a personas condenadas por delitos de lesa humanidad fue el gobierno de la presidenta Bachelet de manera que aquí no hay una posición política sino que la aplicación de una norma tal cual la dictó el Congreso el Parlamento el presidente de la República en su minuto y la ha aplicado la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema gracias presidente muchas gracias señor ministro hemos concluido entonces esta parte de la sesión señor ministro le agradecemos su presencia a subsecretaria y subsecretario y lo liberamos nosotros continuamos con los siguientes temas de nuestra tabla muchas gracias señor ministro bueno muchas gracias a ustedes disculpen lo extenso pero realmente es un tema que nos motiva y justifica una explicación pormenorizada y estamos a su orden y a su accedente gracias muy bien gracias señores y señoras diputadas a continuación entonces iniciaron el estudio del proyecto de ley en origen en moción de los diputados Jorge Brito Miguel Crispi Giorgio Jackson y las diputadas Maite Orsini y Catalina Pérez el inicio de este proyecto nos quedan muy pocos minutos pero nos interesaría mucho escuchar la opinión del representante de la biblioteca Matías Mesa si pudiera acotar en el tiempo que queda como introducción al menos de lo contrario en la próxima sesión se vuelve a poner en tabla para los efectos de entrar ya más de lleno y dice Matías presidente por saludar a los presentes de la comisión y vamos a sumar las palabras de José por el fallecimiento de la madre de la presidenta de la comisión se escucha mal Matías se escucha a ver ahí está mejor ahí está mejor ahí mejor un poco bien entonces ahora a los presentes de la comisión y sumándome a las palabras de esa por el fallecimiento de la madre de la presidenta de la comisión de la diputada Nena Muñado presidente yo quisiera presentar a la comisión a Guillermo Fernández que es a la director de la biblioteca que es del área de la comisión que es es un área de la asesoría de la parlamentaria que ha señalado muy de cerca diversos proyectos que son similares al que está documentada y se han realizado varios informes que pueden ser pertinentes para esta discusión entonces la idea es un poco tal ilustre la comisión muy brevemente porque nosotros tenemos una presentación sino que únicamente vamos a indicar con su opinión reciente un poco de contenido de eso no solo la comisión de la edad si es bueno que se ha departicado un periodo de manera para el pensado y para el proyecto que está orientado perdón Guillermo Fernández está ahí presente nos queda muy poquito tiempo Guillermo sí buenas tardes presidente secretario yo escuchaba mal a Matías no sé si ustedes me escuchan bien a mí sí escuchamos perfectamente a Matías lo escuchamos con dificultad sí para ir directo al grano como biblioteca tenemos una serie de informes sobre la materia respecto directamente al punto de este proyecto del uso de balines o escopetas que se hacen balines tenemos un comparado que se lo podemos hacer llegar también tenemos informes que son un poco más completos está el diputado Cristian autor del proyecto obviamente el proyecto tiene un tipo de elementos de disolución de manifestaciones violentas pero también hay otros elementos más generales el mensaje del proyecto es mi opinión es sumamente acabado en el tema de los compromisos internacionales pero igual tenemos un documento que tiene algunas recomendaciones que también se le puede hacer llegar recomendaciones de algunos de los relatores de Naciones Unidas y por último bueno comentario general no sé si me podré realizar es que como señalaba el proyecto de ley verse sobre un tipo de elementos de disolución de disolución de disolución violenta habiendo una serie de otros obviamente armas químicas vía gases lacrimógenos propiamente tratados gases que están en carros y líquidos que contienen elementos químicos que son básicamente los carros lanzados por eso por un lado ese comentario general y lo otro que tenemos tres al menos tres documentos distintos que se los podemos hacer llegar que esos tres documentos refieren a materia un poquito no todas exactamente sobre lo señalado pero que en mi parecer les pueden servir para la discusión los tres documentos son países las experiencias de distintos países en el precisamente el de uso de balines nos preocupamos de que fueran básicamente las últimas naciones o países que han habido problemas Hong Kong Francia que tenía elementos bien especiales y algunos estados alemanes que han estado con manifestaciones antimigrantes no son manifestaciones de los migrantes sino que manifestaciones antimigrantes bien serias entonces tenemos ese documento en particular y como señalaba algunos más genéricos que yo creo que pueden también servir en la discusión del proyecto muy bien muchas gracias Guillermo entonces en virtud de que ya estamos a muy pocos instantes de concluir le agradeceríamos hacer llegar el material respectivo que nos ha señalado a fin de que a partir de la próxima sesión se continúe ya más profundamente el estudio de este proyecto de ley muchas gracias perfecto yo me comunico con la Secretaría perfecto muy bien habiéndose concluido el objeto de esta sesión la misma se levanta y